Bienvenidos a Metal Gear Saga World Podcast. Hola, chicos y chicas. Estamos aquí en un nuevo podcast, Metal Gear Saga World. Ya era hora y es que las circunstancias nos obligan a hacerlo. Entonces voy a empezar presentando a los participantes del grupo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas. Buenas, Benon Joss. Hola, buenas noches. Tenemos también a José Mellinas. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? También a Nacho Requena. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal, chavales? Y por último, pero no menos importante, tenemos una nueva incorporación. Queríamos presentarla en un podcast. Es una chica y, bueno, tenemos cosillas preparadas para la comunidad. Esperemos que os guste. Así que vamos a darle la bienvenida a Joss. Buenas, Joss. Hola, muy buenas noches. Muy bien. Pues, bueno, vamos a empezar por el tema que nos traen en cuestión, aunque después seguiremos con las expansiones del Metal Gear Solid 1, bueno, de PSX. Pero vamos a hablar sobre todo lo que está rodeando el tema Konami contra Kojima. No, que así lo conocemos. Todo empezó a unas semanillas con... borraron el Aideo Kojima Game de lo que es las imágenes promocionales y la caráctula de la página web. Entonces, ¿cómo recibisteis esta noticia cuando lo visteis? Por ejemplo, José. Hombre, pues fatal, ¿no? Porque Kojima ha ayudado mucho a Konami, nos ha regalado juegazos increíbles y que Konami le haga esta jugarreta me parece fatal de cara al legado que deja. Pero bueno, es una bola que ha explotado. No estaban bien. Kojima quería dejar Metal Gear entendible. Quería hacer cosas nuevas y al final ha pasado lo que ha pasado. Pero por parte de Konami y por lo que más es Konami. Muy mal. Mal, mal. Pum puma el culo. Las trasas en el culo. Sí, porque también vimos que desaparecía la web de Kojima Productions y ya directamente era Konami, la web oficial. Y no sé, Belón, ¿qué nos comentas sobre esto? Yo me lo tomé con una mala hostia impresionante. Es decir, no podía dar crédito a un tío que lleva 27 años en la empresa, que ha encumbrado a la sala como la ha encumbrado, que ha hecho lo que ha hecho por Konami. De repente se la aparta como, yo qué sé, como si fuera un trapo tirado ahí, ¿no? En una cuneta. No sé, yo me lo tomé bastante como a bastante mala leche. Y el tema del Twitter a mí es que me sorprendió. No sé, a mí es que me descolocó mucho y, sinceramente, no sé. Estos de Konami, conmigo la tienen perdida ya. Ya lo lleváis aquí. Y eso, no comprendo lo que están haciendo, no comprendo lo que han hecho con Kojima y su política en general que están llevando ahora. No sé. Antonio, ¿qué opinas tú? Pues yo creo que, pues, un poco lo que han dicho los compañeros. O sea, son... Yo voy a ser muy franco. Oye, Konami son una panda ahora mismo, son una panda de tontos. O sea, básicamente es que es la peor estrategia para todo. Para el cara de lanzar un juego es que estás dando una imagen de estabilidad que, de cara a las acciones, bueno, ya hemos visto que han bajado la tira. O sea, a cada anuncio que hacen, a cada chorrada que les sale, ya sea, bueno, por lo que hemos ido descubriendo poco a poco, es que las acciones van de mal en peor. Entonces, es que no están haciendo nada derechas. Es normal que, bueno, que al final Kojima quiera dejar la saga, pero tal como le están haciendo la vida desde Konami, es lamentable. Tratar así a uno de los activos más importantes que tienes en tu empresa. O sea, es que es una cosa que es ridícula y lamentable. Una mala imagen brutal la que está dando Konami. Claro, cuando vimos todo esto no teníamos noticias ninguna. Nadie daba un comunicado. Simplemente veíamos que estaba borrado todo. Lo que es, hay de Kojima Game y el logo de Kojima Production. ¿Tú cómo lo viste, Yash? Pues, la verdad es que me quedé un poco flipada. Pero desde ya, de todo lo que habéis dicho todos vosotros, estoy bastante de acuerdo con los comentarios. Pero creo que Konami va a empezar a llorar por las esquinas por la pérdida de Kojima. Y Kojima tiene, yo creo que tiene mucho, todavía la chapa para mostrar, no como todavía, sino con otros juegos que voy a sacar en un futuro. Pero vamos, en el momento que desapareció todo y no había, nadie decía nada y estábamos todos un poco encabreados y en ascuas, pues... Pues, la verdad es que ya dije, para mí, lo que he escuchado antes, que Konami ha perdido mucho conmigo. Vamos, sé que todavía no va a ser lo que fue ni lo que va a hacer. Me gustaría matizar una cosa. Yo creo que a Konami, lo digo sinceramente, le importa tres pepinos en su división de videojuegos. Y me explico, a ver, Konami, su mayor negocio, porque esto a lo mejor no lo sabe todo el mundo, su mayor negocio son gimnasios de fitness, son casinos, máquinas tragaperras, de hecho el software de las máquinas tragaperras lo desarrolla Konami. Y yo creo que eso, y el mercado para móviles. El juego para móviles en Japón y arcade. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Su división de videojuegos le importa tres pepinos y medio y su política va a ir por ahí. Entonces, no estoy de acuerdo con Jack, con que van a llorar con la marcha de Kojima, principalmente porque primero lo han echado. Y segundo, porque ya te digo, su mayor negocio se va a concentrar en eso. Y luego ya diré también que las historias con Kojima vienen ya de mucho atrás. Ya se explicará un poco más tarde porque no me quiero extender. Pero es eso, yo creo que al final van a quedarse con PES, van a quedarse con los restos, con la basura de Metal Gear que van a hacer. Porque sin Kojima es una basura de Metal Gear y ya lo digo aquí, yo no lo voy a apoyar. Y es así. Y el Pro Evolution y fuera. Mercado para móviles, fitness y poco más. Pero yo creo que sí llegará, ¿eh, macho? Porque perder a Kojima y todos los Metal Gear que hemos jugado hasta ahora, todo lo que hemos tenido. Sí, pero es que al final el hecho lo tienen, ¿sabes? O sea, esos Metal Gear lo tienen. Pues si hasta tú, yo creo que lo estás viendo tú y mucha gente lo dice. Si todo el revuelto que hay por todas partes y la gente como se queja, por esa parte por lo menos están muy perdidos. Y hoy hemos sabido que Kagemasa Kozuki, que es el fundador de Konami, odia a Kojima. ¿Verdad? Porque él gasta mucho tiempo, dinero en crear juegos que, como se ha hablado, a él, a Kozuki ni le va ni le viene. O sea, él quiere productos rápidos, que den beneficios y, bueno, ahí ha surgido un poco el conflicto. En Pro Evolution es lo que quiere. Porque en consola, ¿qué le quedaría a Konami? ¿Le queda al Pro, Metal Gear y Castlevania o no sé? Suicoden, creo que también es suyo, ¿no? Y Lloran. Suicoden y, bueno, en tema de videoconsolas, eso, y Lloran. En ese tema, en tema de videoconsolas. Claro. Luego, ya en tema de videojuegos en general, pues le queda el juego de móviles y los arcades que no salen de Japón. O sea, si veis el informe financiero último, veis que son dos juegos a nivel mundial y el resto es todo arcades y móviles. Para Asia. Eso es lo que le queda. A mí lo que más me cabreaba de todo esto es que nadie decía nada. O sea, Kojima no aparecía en Twitter, que hasta el día anterior estaba subiendo fotos y poniendo sus troleadas y Konami tampoco decía absolutamente nada. Entonces, se montó ahí en Twitter, en revuelos, en foros y demás, pues comentando este tema. Hasta que ya salió Konami diciendo que seguiría con la saga Metal Gear, que Kojima estaba al 100% con The Phantom Pain, pero que estaban buscando nuevo equipo y nuevo director. O sea, ¿qué os hizo pensar esto por sí mismo? La necesidad de Konami de intentar hacer la cosa de que aquí no ha pasado nada, Kojima se va, pero Metal Gear continúa. Va a ser igual, no va a ser igual. Ya han habido juegos de la saga no dirigidos por él y bueno, no comentaré sobre ellos al respecto, pero se nota cuando no está Kojima detrás. Yo creo que sabremos mucho más, sabremos la verdad o al menos tendremos más información cuando Kojima abandone Konami y haya pasado un tiempo. Yo lo que pienso, lo que ha querido hacer Konami un poco ha sido mantener las apariencias. O sea, es como dice Antón, no es muy inteligente llevar una campaña de marketing de un videojuego con todo el berenjena que se está montando. Es decir, yo creo que Konami ha querido evitar eso, pero al final se le da de las manos porque la gente no es tonta. Y luego aparte hay filtraciones de Insider, como ha pasado ahora. Lo que hay que hacer es mantener las apariencias y con el tema de búsqueda y desarrollo es lo que dice un poco José, ¿no? No pasa nada, vamos a desarrollar, vamos a seguir con la saga. Y como bien dice José otra vez, no va a ser lo mismo. Y yo sí voy a mencionar juegos de la saga por Table Ops, aunque sé que a Antonio le gusta mucho. Se nota la carencia de Kojima ahí. O sea, no hay un trasfondo como puede pasar en Pitch Walker, ¿no? Que es el tema de la disuasión. ¿Cómo reaccionaría un momento mal ante el miedo? Ese trasfondo que Portal de Ops no lo tiene y ese trasfondo que le da a Kojima en los juegos, dudo mucho que se vaya a producir. Antonio, por alusiones. Yo debo decir, bueno, ya no me voy a meter mucho en Portal de Ops, pero para mí Portal de Ops es... El título que es sin Kojima es un mejor juego de Pima que incluso Pitch Walker a título personal. Ya no en el manejo, pero bueno, ya se le va a meter en debate sobre gustos y opiniones. Pero para mí es una pasada ese juego. Es un jugador, lo que pasa es que lo tienen ahí entre el apartamento que le hace el propio Kojima. Al final es el hijo renegado. No tiene que tener el mismo trato que puede tener un Next Revenge, ni de coña. La verdad es que, bueno, centrándonos en la noticia en sí, que estábamos hablando del tema del trato de Kojima, ¿no? A Kojima y tal. Hombre, si es que no es la mejor línea de espacio, sinceramente. Si quieres promocionar un juego, tú este ver en general... Bueno, escucha, dicen por ahí que hablen de ti mal o bien mientras hablen. Bueno, no, pero no creo yo que sea lo mejor de cara a promocionar de Phantom Pain. O sea, es que este ver en general que se está montando no puede ser positivo en ningún aspecto. Y están tratando a Kojima. Cuando Kojima, joder, lo ha dado todo y ahora lo sigue dando porque está terminando el juego para los fans. Porque ya con Konami, pues entiendo, según sobre todo lo que se ha filtrado hoy, que nadie quiere seguir trabajando, por lo menos del equipo que formaba Kojima Productions. Vamos a dar la bienvenida, que ha entrado aquí en los últimos minutos, a Diamond Dogs, Raúl, que es el presentador oficial normalmente. Muy buenas, chavales, ¿qué pasa? Ahí estábamos hablando de cuando eliminaron el aire de Kojima Game y el logo de Kojima Productions y falta, bueno, Nacho por dar su opinión. Pues básicamente fue, a ver, inesperado. Yo creo que esa es la palabra perfecta para definir todo. Porque lo que, es más, no solamente lo de Kojima, sino todo lo que está pasando alrededor de Konami, me parece inesperado. O sea, era como que, de verdad, está pasando esto en una de las compañías más importantes videojuegos, sobre todo de la década de los 90, que a MSX prácticamente la nutrió de juego importantísimo. Y de repente ahora está así, o sea, me parece de cachondeo todo. Lo de Silent Hill, lo de que se salga de la bolsa, que de repente se vaya a su estandarte, que es Hideo Kojima, que se cabree todo el equipo de producción sabiendo que tiene un videojuego casi terminado y que sale el 1 de septiembre. Es que parece de coño, o sea, parece que tú dices, de verdad, ¿está pasando todo esto? Yo qué sé, o sea, hay gente, no sé quién me lo dijo, dice, no, al final va a ser todo un troleo de Kojima. Y digo, madre mía, ¿te imaginas que sería el troleo ya perfecto? O sea, se habría superado el mismo incluso. Pero no, no, o sea, me parece todo surrealista. En serio, o sea, todo lo que está pasando alrededor de Hideo Kojima, de Metal Gear Solid y de Konami en general, es, no sé, es perpéntico en el sentido más peyorativo de la palabra. Porque es que, o sea, estamos hablando de que se va, y perdón por la expresión, al carajo, la saga Silent Hill, que pintaba muy bien con Guillermo del Toro y Norman Reedus, y Metal Gear Solid. O sea, es que es lo que han dicho, no sé quién lo ha dicho, sí, Antonio, no recuerdo quién fue, pero que vale, sí, tenemos Portable Ops, que para mí, de hecho, lo estamos hablando, sentó a las bases de Peace Walker, y de hecho es más importante que Peace Walker en ese sentido. Y no estaba desarrollado, o no estaba involucrado al 100% Hideo Kojima, pero la gracia es que a partir de ahora Metal Gear puede ser, y sin desvalorar a Assassin's Creed, que ya digo, soy, no sé si lo dije aquí, pero soy el típico tonto que se compra todos los años a las coleccionistas, aunque el juego sea igual. Al fin y al cabo, vamos a tener un Assassin's Creed, pero de Metal Gear, o sea, vamos a ver la saga explotada hasta la saciedad. Y eso creo que nos tenemos que hacer ya un poco la idea, sinceramente. ¿Nos va a doler? Y creo que va a ser mucho para móviles. Claro, exacto, es que... Es lo que es lo que han dicho, ¿no? Que es todo para móviles. Exacto, es que ahí está la gracia un poco de todo, que yo lo que me estoy viendo es que Konami como tal va a desaparecer del plano de los videojuegos más triple A y se va a centrar en otros, como ha dicho, el mercado móvil. Es que al fin y al cabo, Konami, lo que más dinero le da primero son los casinos de allí, con las máquinas de pachinko, los sitios de juego. Después tiene Hoteles del Amor, que es donde van los japoneses a echar pinchitos y les sale muy rentable. Y después, al fin y al cabo, tiene también lo que sería la otra parte, que también los juegos de cartas. Lluvio le va muy bien y también tiene temas de merchandising. Entonces, tiene ahí unas cuantas patas de una mesa que las sostienen bastante bien y creo que la de los videojuegos es precisamente la que menos le da. Y van a quitarla de un plumazo y se van a ir a tomar por saco. O sea, sinceramente, no me lo esperaba porque, bueno, aunque te dé pocos beneficios, creo que si te da, debes seguir manteniéndolo. Pero a lo mejor, dicen, mira, esto es discrecional, para tener muy poco, nos centramos en otras áreas y fuera todo. Y es una pena, porque, joder, se nos va un clásico de los videojuegos. Claro, a mí más que el tema de que lo borraran, es el tema de cómo lo ha llevado Konami que no ha explicado nada. O sea, y si ha explicado algo ha sido... No, no, lo ha dicho José, que esto lo vamos a saber todo cuando vas un tiempo. O sea, va a ser salir Metal Gear Solid Phantom Pain y dale medio año o un año y te da para otro libro. Me pido yo la exclusividad, ¿vale? Ya lo digo. Pues a mí me pilló, bueno, coincido con Nacho. Me pareció un poco desesperado, ¿no? Así tan de repente que ocurriría esto, pero bueno, no sé. Ya veré a mí cómo se pasa con el juego. Pero vaya, Nacho lo ha dicho todo, coincido con él. Con The Phantom Pain yo creo que no va a pasar nada. No, ya que el juego va a salir impoluto, yo creo que no va a perjudicar en nada. Os digo una cosa, que hoy estaba de coño con un amigo y digo, es que, bueno, sabéis que se han filtrado rumores de que Pro Evolution Soccer tampoco va a salir este año. O sea, hoy estaba de coño con un amigo y digo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que les da por cancelar ahora Metal Gear? O sea, después de todo... A ver, no lo van a hacer, obviamente, porque el desarrollo está prácticamente terminado. O sea, estamos a 1 de mayo, el viernes, y está claro que quedaría ya junio, julio, agosto, septiembre. Cuatro meses, o sea, en cuatro meses no te van a cancelar un juego que está prácticamente terminado. Pero viendo el nivel de Konami, yo creo que si esto llega a pasar con el juego saliendo en un año y medio o dos, yo creo que te lo cancelan, sinceramente. O sea, no sé, viendo que te van a retirar hasta el teaser de PT. Lo que hace Konami respecto a esto es que como Norman Redux termina el contrato, también termina PT. El contrato es 29 y entonces quitan también la demo. Yo una frase que le vengo dando vuelta desde que sabemos todo esto, que empezaron a eliminar cosas de sitio a borrar, es una frase que dijo Kojima al principio del desarrollo, es que cuando tienes un proyecto, decía algo así, cuando tienes un proyecto donde la gente ha invertido tanto dinero, tienes que tener a todo el mundo contento. Es decir, es como si estaban tardando tanto porque tenían que mirar todos los detalles de los accionistas o algo así, en una frase que yo escuché, y le vengo dando vuelta a esto de esta semanilla. Pero aquí también pasa una cosa que es un poco la mentalidad japonesa. Los japoneses para la mentalidad a largo plazo les cuesta mucho asimilarlo. Quieren son más de resultados directos. Es decir, eso por ejemplo, la mentalidad norteamericana es bastante más divertido porque los norteamericanos saben que fallan y que dan otra idea rápido. O sea, eso no sé, lo habréis visto en los reportajes, que la mayoría de las startups fracasan a los pocos meses. O sea, no sé si eran un 90 y tanto por ciento de las nuevas empresas que salen allí, se van al garete, y los norteamericanos tienen una visión más amplia y en ese sentido dicen, no se vienen abajo, dicen vamos a hacer otra. Y le dan un poco más de tiempo, y si vuelven a fracasar, pues vuelven a hacer otra. Es un poco un ciclo que incluso aquí en España no lo tenemos. Los japoneses sí son más de acción directa. Como no tengan un resultado directo en muy poco o en un espacio corto de tiempo, no lo llevan o no lo encajan bien. Entonces un desarrollo como el de Metal Gear Solid, 5 de Phantom Pain, que lleva 5 añazos, eso a ellos les está suponiendo un dolor de cabeza. Sinceramente, o sea, eso les está partiendo. Por eso sacaron entre medio Peace Walker, y por eso sacaron tantos otros juegos. Porque es que no, o sea, es que de hecho la presentación... Claro, y Ground Zero, exacto, para que fiesta que ahí las demos que nos vendieron. Al fin y al cabo, es que es la gracia. Ahí está por todo. Es que estamos hablando de que no se me olvidará que la presentación fue, creo, en agosto de 2012, ojo, agosto de 2012, ya no estamos yendo tres años atrás, y ahí el juego ya se había visto bastante. O sea, ya el juego tú lo veías en la cinemática y lo que se mostró, y se veía que estaba bien pulido dentro de lo que cabe. Y no, claro, es que ellos lo que quieren es más dinero rápido y ya está. Pero bueno, de todas formas yo también digo que si haces un juego bueno y un desarrollo bueno, la gente lo va a premiar. A lo mejor no, no vas a vender como GTA V, que lleva 50 millones de copias vendidas, pero eso es porque es GTA. Pero estoy seguro que Metal Gear Solid V va a vender muy bien. Y a mí me gustaría saber, y os lo digo en serio, aunque nunca lo vayamos a saber, al menos creo, a la luz pública, es cuántas reservas tiene ya en los centros españoles. Porque yo estoy seguro que en Gain, si no se han llegado a las 5.000 unidades reservadas, no se ha llegado seguro. O sea, nada más que de la coleccionista. Entre coleccionista y especial, seguro, seguro, seguro. Y estamos hablando de España. Se volvió a abrir, porque se abrió, se agotó, se abrió, se agotó, y después se volvió a abrir, habrá un par de semanas, y se agotó. Se iba a preguntar y se había vuelto a otra. Sí, sí, o sea, sí. No sé. Ya digo, espero que al menos, al fin y al cabo, no sé, que se tenga un poquito de paciencia más con los juegos. El modelo de AAA está obsoleto, al fin y al cabo. Me viene al caso el de Tomb Raider con Square Enix, que vendió 6 millones de copias y decía Square Enix que no estaba contenta. Y digo, me cago en la madre que te parió. ¿6 millones de copias vendidas? ¿Y no estás contenta? ¿Sabes? O sea, y que no, es que nosotros esperábamos, claro, ¿por qué? Porque a partir de 6 millones de copias vendidas, empezaron a obtener un poco de beneficio. O sea, a partir de 6 millones de juegos, tuvieron beneficio. O sea, que a lo mejor empezaron a obtener con 4, pero claro, no se espera. Claro, si tú inviertes a lo mejor para 4 y obtienes 6, tú dices, hostia, he invertido 4 y me llevo 6, no sé, no me sale rentable del todo. ¿Qué pasa? Al final no, al final lleva ya 8 millones y medio. Ahora es cuando le está viendo ya muy, 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 diría que muchísimo la punta. Está pasando un poco que hoy, por ejemplo, hemos conocido que Mike T No. 9, que es el título de Keiji Nafune, el padre de la saga Mega Man, empezó con un kickstart y da la casualidad que lo ha comprado, bueno, lo ha comprado, se ha liado con Deep Silver y lo va a editar en formato físico a 30 euros. Esa es otra manera y de hecho yo abogo y desde aquí Kojima, que sé que no nos va a escuchar, pero Kojima, tío, márcate un kickstarter que en serio, que te tiro mi dinero a la cara, ¿sabes? O sea, en serio, yo por mí lo haría encantado, de verdad lo digo, porque es que creo que Kojima y esa es una de las cosas por la que se pira, es porque lo tienen ya agotado de hacer Metal Gear y la prueba es que The Phantom Pain no es secuela, o sea, la de Phantom Pain es una precuela que va a cambiar el orden canónico de muchas cosas de la saga. Pues se dijo que iba a haber incongruencias respecto a los títulos de MSX, incluso alguna cosilla de Porta Veloz, de Peace Walker, no sé, todo, o sea, dijo que iba a cambiar cosillas, de hecho, creo que ha sido hoy o antes de ayer que han vuelto a quitar Porta Veloz de la línea argumental, o sea, tú dices, bueno, otra vez me lo cambias, tío, o sea, no sé cuántas veces ha entrado y ha salido de la línea. De alguna manera, Kojima, en la entrevista de IGN, ya dijo él que la saga Metal Gear se componía por los juegos que él había desarrollado, o sea, la verdad es que no sé hasta qué punto Porta Veloz ha llegado, no quiero volver al tema de Porta Veloz, pero así son un pequeño matrimonio. Porta Veloz nos va para otro podcast y medio. ¿Hasta qué punto entra en la línea? Porque Kojima lo quitó de la HD Collection, lo quitó de la Legacy Collection, no sé hasta qué punto ha estado... En su día llegó a formar parte del Timeline cuando salió Peace Walker en la web de Konami, en la web dedicada al juego, aparecía ahí en el... Pero bueno, que ha llegado a ser parte del canon oficial antes de Peace Walker. Yo veo más que se quitó Porta Veloz porque es Kojima y dijo aquí manda mi pene y no quiero que entre en la colección. Eso está claro. Pero no lo he hecho yo. Coincido. Coincido completamente. O sea, conociendo a Kojima dijo eso y dijo aquí no entra este ni de coña. Y además, quiero... O sea, él por un lado dijo ¡Ay, qué bueno! Pero, joder, ha salido tan bueno el juego que no puede... Ahora, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque es que realmente el juego es muy bueno. O sea, el juego es genial. Tanto a nivel narrativo como jugable. De hecho, ya digo, lo he dicho antes, sentó la base de Peace Walker y era como en plan de ¡Hostia, es que el juego es muy bueno! Yo me lo pasé pipa. De hecho, no sé si te diría que me lo pasé mejor que con Peace Walker. En serio, ¿de verdad? No, la jugabilidad es un cáncer. Yo creo que te da el cáncer de SIDA si te pones a jugar mucho de ello porque, macho, el control... Pillas un agarramiento de mano, pero el resto, la historia, los momentazos tipo... En fin, meterme mucho en el spoiler, el caso es que no lo tiene Peace Walker, vaya. Volviendo al tema, que me ha quedado una cosa que no quería... O sea, que se me acaba de ocurrir. No podría, por cierto, ya volviendo a lo de Konami, lo que ha dicho Nacho, que Konami quiere ver resultados rápidos, evidentemente, Grown Hero ya tiene su explicación. No era para que no esperáramos, sino para que Konami no esperara tantos tipos de resultados. No podría también ser precisamente la confirmación de que, mira, Konami, o sea, Kojima, Konami, por así decirlo, un toquecito de, mira, esperad que esto va a vender, leche. Como una especie de aviso, de, coño, saco, saco esta demo de pago y veis que, coño, que merece la pena que esperéis un poquito más a que termine el juego completo, vaya. O como lo veis vosotros. Estoy casi seguro que ha sido. Mira, Kojima, queremos que sigas haciendo juegos de la saga Metal Gear y ahora he dicho, mira, es que no. O sea, y además que sigo pensando que Kojima rendiría mucho más en otra saga ya que creara una nueva IP desde cero. Si de hecho, al fin y al cabo, creo que la idea de Silent Hill nos había gustado a todos. O sea, que él se involucrara en el juego, en la saga de Silent Hill, era lo mejor que le podía pasar. Entonces, te doy la razón a ti en eso. Es que así. Silent Hill ha sido trending topping durante los dos días esto que lleva todo el revuelo. O sea, The Phantom Pain lo he visto yo una vez en la vida y Silent Hill cuando se presentó EPT y estos dos días lleva siendo en todo el mundo hablando de él. Es que Silent Hill puede que sea más famosa que Metal Gear. Y aparte, porque la fía falta un cambio. Yo creo que Silent Hill es una saga que tira más para el popular, ¿no? Pero al fin y al cabo, Metal Gear no es una saga para todo el mundo. No. ¿Qué quiero decir? No todo el mundo aguanta cinemática, juego, cinemática, juego, y luego aparte el argumento bastante, más complejo. Y yo creo que Silent Hill es más popular. Es más alto para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que así un poco eso. Un poco lo que ha montado el revuelo y por qué se ha dado tanto a pombo a ese tema. De todas maneras, yo creo que Silent Hill este Silent Hill que se estaba desarrollando, sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver. Lo vamos a ver con otro nombre. Vamos a ver, evidentemente, con otra firma. Yo creo que Kojima se está guardando esto porque al fin y al cabo el juego no se había empezado a grabar ni nada. O sea, no había nada. Había cuatro ideas plasmadas, tres bocetos y fuera. Y yo creo que Kojima se le ha guardado, se ha guardado a Norman Redux y se ha guardado a Guillermo del Toro para un futuro proyecto. Y me juego el pescuezo a que contrarresta a Silent Hill de Konami con este juego que estaba desarrollando ahora para otra compañía. Además, estaba hecho con el Focus on Game, y no lo poco que estaría hecho. Sí, el tanto... Y es propia de Kojima, ¿no? Sí, es de Kojima Prodigy, lo que pasa es que no sé si le corresponde el nombre del motor. Claro, lo primero que me enteré yo es eso, que Kojima prohibía utilizar el Fox Engine a Konami. Fox Engine, todo, todo, todo se lo lleva Konami. Es todo, te iba a decir eso. ¿Se lo lleva Konami? Sí, todo lo que yo tengo entendido es que se lleva todo, o sea, que mucho es que no se lleva Kojima. Pues me parece que tendría que llevarse lo Kojima, porque si es algo de él y un motor, no tendría que quedar Konami. Pero si al final Konami paga la pasada, pues es lo que manda. Ya, pero si es que, pero él, si ha desarrollado todo y ha hecho unos buenos juegos, creo que el derecho es suyo. Konami le ha puesto el trabajo. Kojima como trabajador de una empresa, ha desarrollado para la empresa y lo que ha desarrollado es propia de esa empresa. Entonces, por esa parte, se lo queda Konami, pero fijo, seguro. Es injusto. Pues entonces tiene que tener una bajo la manga, porque Kojima no puede ser tan tonto. No, pero si hombre, al final él puede desarrollar otra vez el motor, que dijo que era lo que más costaba, ¿sabes? Pero que puede volver a hacer igual. Cuesta mucho desarrollar un motor, cuesta mucho desarrollar un motor desde cero y con, voy a venir ahora de experta de código, con códigos nuevos y un montón de cosas más. Sobre todo, si ya lo tenías con todos los metadillas, si ya lo tenías nada. Sí, yo diría que es una locura. Yo, dárselo a Konami, sí, dárselo a Konami tan fácil, yo no me arriesgaría tanto. Ya veremos qué quedado después. Entre medio de toda la cancelación de PT y de todo esto y de que borraron el logo de Kojima Game y Kojima Production, vamos a tocar así por encima el tema de Sergio Canavero. Creó un poquillo de polémica, ¿no? Incluso llegó a decir que este doctor va a demandar a Konami. ¿Cómo visteis vosotros toda esta revuelta que se montó sobre coincidencias del trabajo de este hombre con Metal Gear Solid V? Es que este tema da para tener novedad de las gordas, ¿eh? O sea, es que fue genial, o sea, yo en serio, yo cuando lo empecé a ver, digo, esto está hecho queriendo, digo, Kojima a la vuelta a hacer, ha cogido a alguien real, tal, y de hecho creo que fue un medio español, no sé si me falla la memoria, va de juego, el que descubrió o el que entrevistó a este doctor en específico y le dijo que él no tenía ni puñetera ni bajolera idea de nada y de hecho al día siguiente se le presentó la denuncia correspondiente a Konami por haber usado lo que sería su imagen porque es que la verdad es idéntico, ¿eh? O sea, es clavado. Entonces, bueno, yo supongo que, y ahí estoy casi seguro y Diego Kojima se habría documentado, habría encontrado a este doctor en particular y dijo, bueno, pues a mí me gusta su cara, le voy a poner y se quedó ahí un poco así la cosa en el aire pero no sé, da para película, la verdad y me parece a mí que el doctor lleva todas las de ganar. Yo, mira, yo estoy un poco con Nacho en lo que dice Si es cierto que no están entre comillas complicados. Yo es que pienso un poco lo que dice Nacho. Kojima estaba informado de este doctor porque de hecho yo creo que ya había sacado cosas, os había mencionado a él en el 2007, 2008... ¿De 2008? Si no me falla la memoria, ¿cuándo leí el otro día? Kojima sabiendo que Kojima conoce mucho mundo en general. No me extrañaría nada que lo hubiese metido como en su momento metió Einstein, le meto aquí a todos los de Snake. Yo creo que van un poco por ahí los tiros y han metido un poco a Flamador en la realidad un poco en el juego. Yo creo que intencionadamente está ahí. Ahora... Yo creo que no. A ver, sabiendo las movidas que hay ahora de... de imagen de Thanos, yo creo que si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho. Yo también pienso lo mismo. Sí, pero al final es como dicen, cualquier parecer de la realidad es pura coincidencia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tienen ahí un actor que es Ion... Ion no sé qué, ¿no? Hay amor. Es tan fácil como decirle no, 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 nos hemos basado en él y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso digo que algo hay. Bueno, pues lo dirán. Si es mentira, no te preocupes que lo dirán. Sí, a ver, hay casos... Mirad el M-Page con de las sofás. Es que es ella. Y dijeron que no, que no, que... Sí, hombre, se han inspirado, pero que no es ella. Mira, perdona, es que es el M-Page con 13 años, ¿sabes? Pero es que así, pero bueno... El doctor decía que en una convención que hizo en Chipre, ¿no? Vio un desarrollador de videojuegos y que había varias cámaras que ahí es donde podían haberle hecho la captura facial, ¿no? En plan... No sabemos mucho, ¿no? De cómo va este tema, ¿no? Eso es un poco... Sí, claro, pero ¿qué va a decir ahora el tío que se ha enterado en la misma entrevista que el juego va a vender en más de 4 millones de unidades? Pues tiene que decir que ha visto a un tío que le estaba grabando o lo que sea para sacar la mala parte que pueda. Claro. Lo diría yo también. Mi opinión es que Kojima estaba rebuscando sobre el tema de trasplante y demás, pues ya sabemos que en The Phantom Pain va a haber de ellos y entonces encontró con el trabajo de este hombre y se intentó a lo mejor sacar alguna similitud y demás, pero de ahí de que le haya copiado el rostro, sí que se parecen porque eso no se puede negar, pero de ahí a que la demanda vaya para adelante y demás, yo creo que no. De hecho, y el doctor tendría que estar contento, así de claro, salía en un Metal Gear, es que, calla la boca ya, hombre, y disfruta, joder, es que eso me parece increíble, que le manda a mí Diosa de mi cara en un Metal Gear y bueno, es que no me cabe en el pecho la emoción. Yo creo que ha sido una serie de coincidencias, hay puntos que son muy heavy, pero yo creo que no hay relación ninguna. Partiendo de la base de que antes de que apareciera este doctor, todo el mundo decía que era Mándar y ponía fotos de Mándar y decía es igual que Mándar, no sé, yo creo que era todo muy, hay coincidencias pero era todo muy rebuscado, coincide la imagen y tal, pero vaya. Yo por ejemplo no creo que sea una campaña viral ni bueno, estas películas que se montan ciertas personas, pero sí, hombre, yo sí puedo pensar que sí se espera en su imagen ni si se espera en su trabajo. Yo lo que pienso ya lo demás, no, ya eso de que es una campaña y demás, no, ahí no me meto, pero yo sí, y 100% estoy seguro que sí se espera en él, yo sí lo creo. Yo el otro día hablaba con Hurtado, de aquí un saludo, que de esto además, que él decía que podía ser como una inspiración y tal, que podía haber un poco más, que podía ser una campaña de marketing y yo ya le decía que no, lo veo muy, muy complicado, y lo que decía que hay coincidencias, pero muy, 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 para mí, cogeras con pinzas y no es más. Claro, el doctor Echer decía que después de haber saltado esta noticia era incluso más famoso que por su trabajo del trasplante de cabeza, o sea, que le estaban llegando noticias y comunicados y e-mails por todos lados preguntándole por este tema cuando en realidad no era tan conocido, porque sí, escribió varios artículos sobre el tema, pero en verdad donde ha saltado la noticia ha sido ahora cuando no la han comparado con el doctor Echer. La verdad es que Metal Gear tiene cierta tendencia a impulsar el trabajo de la gente, ¿no? Porque no sé si recordaréis con la canción nuclear de Michael Field, o sea, fue una exageración. Número uno en... Exacto. Eso fue locura. Es una exageración después del trailer y a ver cuánta gente podría conocer esa canción, ¿me entiendes? No es lo que quiero decir. Sin embargo, oye, pues mira, ahí estaba número uno en reproducciones y por eso no me extraña nada que lo de este doctor pues se pase un poco lo mismo, ¿no? Acáse de cierta cova o haya cierto interés en la gente, sobre todo en el mundo fan, a raíz de Metal Gear, o sea, la verdad es que tiene cierta tendencia, Esta saga tan grande, por eso es tan grande Metal Gear, joder, sé que al final... Yo me a este tío en la entrevista que tú dices, Nacho, en Badejuego, lo que más, más que desmentir, lo que vi a este tío lo que quería hacer era aprovecharse, ¿no? Viendo todo el revuelo que había montado, lo que quería era aprovecharse y sacar caja de todo eso. Claro, a ver, vosotros pensáis que sois un doctor, que la repercusión que tenéis es relativamente poca dentro de lo que cabe, al fin y al cabo tu trabajo se hace conocido porque es sensacionalista a la hora de intentar un trasplante de cara, y de repente del día a la mañana, o sea, de la noche a la mañana, perdón, te enteras que uno de los videojuegos que más vende de la historia tiene a alguien parecido en tu cara, pues claro, tú dices, hostia, esta es la mía para sacar aquí lo más grande, ¿sabes? A la Isla Skyman me retiro. Entonces... Dentro del mundo de la medicina está muy conocido, ¿eh? Claro, a eso me refiero, pero dentro del mundo de la medicina, o sea, realmente fuera de ese mundillo no lo conocía nadie y ahora lo conoce y ahora fíjate si lo conoce la gente Yo no tenía ni idea de quién era, lo digo de verdad, o sea, me informé a partir de los foros y demás y claro, este hombre lo que vio es un filón brutal para sacar pasta, o sea, es lógico y para colmo le toca en la época peor de Konami, o sea, ha sido como Konami se desintegra y para colmo viene un doctor a intentar sacarme todo, todo. Y eso también repercute a Kojima, que no tiene suficiente con lo de Konami, no tiene suficiente con lo que hay, que pum, ahora viene un doctor y dice que va a denunciar a Konami y eso también va a afectar a Kojima. Es como cuando los rusos enseñaron a Kojima el tema en el que se basó el main theme de Metal Gear compuesto por Trapi, que era de Sibirov. Sí, claro, de verdad. pobre Kojima. Para ser el último lanzamiento de la saga, ¿por qué Metal Gear termina con N5 por mucho que quiera con a mí? La verdad es que está siendo una tragedia total, en muchos aspectos, en tema comercial, en tema de relaciones entre el lado de la compañía, polémicas, luego ya en foros con discusiones de teorías y demás, la verdad es que está siendo caótico para ser el último lanzamiento de verdad de S. Y os digo una cosa, tenemos que dar las gracias, y de verdad lo digo, las gracias como fan, a que todo esto está pasando en los últimos meses de desarrollo. Porque si esto te llega a pasar a finales de 2013 o principios de 2014 por ejemplo, con un año menos, el desarrollo se resiente. Vamos, segurísimo, segurísimo, porque esto es como cuando tú estás en una empresa y tienes mal rollo con el colega de enfrente de la pantalla, tu jefe no te lleva bien y después tienes al otro que te intenta putear. Si tú trabajas en un ambiente incómodo, la productividad baja, desciende y por tanto, además, en un trabajo tan creativo como es un videojuego, todo eso al final se nota. Es lógico, o sea, es que no habría ninguna discusión, entonces ya digo, suerte que realmente estamos ya al final del proceso de desarrollo y que The Phantom Pain está muy avanzado. Muy avanzado no, yo diría que de hecho el juego, además lo sigo pensando, está en 99, 99 no, pero 90, 95 y que realmente lo que está sobre todo durante estos meses con el online. En la última hora y tal. En la online, que viendo el panorama de Panami durará, nada, tres años. Hombre, ahí lo soy yo. Uno. Tres, uno, dale uno, dale uno. Ponemos los servidores nosotros porque te saquen el juego online y después te digan, no, es que nosotros nos dedicamos a los juegos móviles. te has ido a la peor para poner unos servidores. Ya hombre, sí, espérate, sí, pero será mejor Sony que la propia Konami, que madre mía, la experiencia con los servidores de Konami, yo personalmente nunca he sido buena, vaya, ni en Pro Evolution, ni en el primer MGO, ni en el segundo. No, no, son malísimas. Una catástrofe de las otras. Así que bueno, pero a ver, mientras dure un añico que podemos, con que nos de para jugarnos un par de partidas y ya está. a ver, te macho. Bueno, para los que estén un poquillo perdidos en el tema de Sergio Canavero, vamos a recordar las coincidencias que hicieron que todo esto saliera a la luz. ¿Quién empieza? ¿Quién la recuerda? Si no recuerdo mal, había una coincidencia que es que a los pocos días de que se anunciara Metal Gear Solid de Phantom Pain, de que se supiera que de Phantom Pain era Metal Gear Solid V, Sergio Canavero dio una conferencia. A los dos días. A los dos días. A los dos días. A los dos días se hizo una conferencia en Chipre, ¿no? Puede ser. Publicó el libro. Publicó el libro. A los dos días de ser oficial de Phantom Pain publicó el libro este tan conocido. Luego, aparte, su clínica allí en Chipre, también, también se ha dicho eso. No sé, hay bastantes. No sé si os acordáis alguna más. Yo me acuerdo de esa. Es que, eso que publicó el libro sobre el trabajo del trasplante de cabeza y tenía como nombre Gemini. Era lo mismo que en el Metal Gear Rising. Y en el libro tenía 70 capítulos. Había palabras que coincidían, pues con definía palabras como Beben, como... Clone, ¿no? Clonación. ¿Tenía algo también? Sí, una parte de clonación. De Big Shield. Luego de la propia compañía. Es una V cortada, ¿no? En YouTube pondremos imágenes mientras lo está ahí y escuchando pondremos imágenes de las coincidencias. ¿Y qué decía algo? Decía, todo lo que crees saber es mentira, ¿no? El tema del trasplante de la cabeza, que, bueno, ya argumentaban algunos que siquiera hay Fox, que si tal. Aparte de eso, el tema de que, según dijo, según dijo el propio doctor, ¿eh? Esto, esto es verdad, que dice que después del trasplante de cabeza el sujeto tendría que estar en coma un largo tiempo por hacer a su nuevo cuerpo. Claro. Y el trailer aquel de Desafortunes Pain. Sí, bueno, no sé cuánto tiempo, pero el trailer empieza con eso, acepta en coma, tranquilo, claro, empiezas a sacar similitudes. Aparte, las gafas iguales, el tío igual, pues, la teoría estaba chula, o sea, la verdad, aunque me hypea más que si ha llegado algún día posible el tema del trasplante de gafas. Pero, pero, oye, la teoría estaba muy chula. A mí me gustó con mucha mejor base que las otras de, las otras locas como la de de Octopus de Adri, por ejemplo. Bueno, ¿alguno quería opinar algo más del tema este del doctor? Doctor, tengo un hueso afuera, pues dígale que pase. Joder. La madre que te marió, hijo puta. I know, there's plenty of time. Bueno, hoy es cuando salió José, ¿no?, que había hecho un descubrimiento y es que un insider de Konami había publicado en Neogaf todo lo que estaba pasando dentro de Konami, ¿no?, con Kojima Productions y demás. José, ¿qué nos ponías en este artículo? Cuéntanos tú que lo transcribiste, lo traduciste. Bueno, básicamente que el fundador de Konami odia a Kojima porque gasta mucho tiempo y dinero en juegos que, bueno, que le son rentables pero no lo suficiente. Un poco lo que hemos estado hablando antes, mal rollo en Konami, los miembros que formaban Kojima Productions son llamados Unit 8, Unidad 8. Bueno, básicamente me quedo con la frase final que es Konami va a hundir lo que queda de Metal Gear. Da a entender que trabajar ahora en Konami es trabajar en el infierno. Así que un poco más información de los malos rollos que el equipo ha tenido y que han llevado a esta conclusión tan dramática, ¿no? Pero que ya sabían lo que un día iba a llegar. Era cuestión de tiempo. Es un poco lo que decías Jazz, ¿no? Que es como una rabieta de niño chico. Parece de todo como una empresa seria que mueve millones de dinero. Es como una rabieta, ¿no, Jazz? Sí. Si no me gusta lo que haces pues ahora cojo mi pelota y me la llevo y voy a jugar yo a la mía. La voy a destruir y luego te la dará derrota, ¿sabes? Es que no tiene otra explicación. Para mí creo que es un berrinche y ahí para mí demuestra bastante inmadurez por parte de Kojima porque Kojima es un dios. Para mí es un dios y todo lo que toca lo convierte en oro pero por parte de este señor vamos espero que se quede en la ruina y en la calle con unos cartoncitos. Que te ganan un cuaderno de muerte y nos marcamos un kilo. No, no, que le regalen unos cartones de metal y al propio juego, ¿sabes? Que alguien le haga unos dibujitos. Claro, también pone que quieren dedicarse al tema de juegos móviles nada más, ¿no? De ahí podemos entender la salida de la bolsa de Nueva York, ¿no? Que nos explica un poquillo Antonio por qué creía él que iba a este tema, ¿no, Antonio? Sí, pero vamos, claro, en ese momento pensé, digo, macho, como noticia tras noticia, esto tiene que bajar de la hostia a las acciones, tiene que bajar de, vamos, a cada cosa que dice Konami, a cada cosa que sale del tema, yo creo que se están estampando de una forma absoluta porque están creando mucha desconfianza, entonces yo pensé en su momento que eso atendía a eso, pero claro, también lo que habéis comentado, si Konami tiene su fuente de ingresos básicamente en las recreativas, en todo lo que habéis comentado, básicamente un mercado que lo tienen centrado en Japón, si su fuente de ingresos viene de ahí, pues prácticamente es que, blanco y botella como has dicho tú, la salida de bolsa sería un paso lógico prácticamente para lo que quiere Konami, que es enclaustrarse en un mercado concreto y explotarlo al máximo con un mínimo gasto prácticamente. ¿Quién más quiere opinar? No sé si, Nacio, has visto este comunicado, has leído algo del tema este? No, la verdad es que no, o sea, me estoy enterando así por primera vez gracias a vosotros, no había escuchado ni leído nada, es que el problema de los foros de Neogaf, tío, es que, joder, o sea, le tienes que dar la credibilidad rasa, por decirlo de alguna manera, y más los que nos dedicamos al fin y al cabo a escribir sobre videojuegos, me hace mucha gracia porque muchas veces nos llegan han publicado en Neogaf tal cosa, y digo, mira tío, en Neogaf salen tantas cosas que si publicáramos todas, o sea, nos daría para todos los días 70 u 80 posts sin exageraros de noticias videojuegos. Es que la gente habla de Neogaf como si fuera la panacea, no sé. Claro, exacto, es que a lo que quiero llegar porque vale, es cierto que muchas veces hay insider y darles información y aciertan, pero también te puedes crear un nick y liarla, ¿sabes? Es que yo qué sé, que con Neogaf hay que tener mucho cuidado y la verdad, intento enterarme lo menos posible. Ok, ¿alguien quiere algo más? Una Coca-Cola, por favor. Yo sí, voy a sacar un juego de cartas del Metal Gear en móviles, rollo Hearthstone, lo estoy viendo de mí. Escucha, ya cancelaron uno, o sea, que es lo peor. No, no, lo van a sacar, ¿sabes? Da igual, si es que lo que quieres es ver. Sí, seguro. Y con tantas cartas en juego en el futuro de Konami, yo creo que va a ser cuestión de tiempo que se confirme una tercera entrega de Metal Gear Acid. Sí, totalmente. Y eso me hace muy feliz. A mí también. Sí, a mí también, no estaba mal. A mí me encantaron los dos, aunque leía por ahí que había preces de ellos, para mí, la historia y el modo de juego, las mecánicas y todo, me encantaron. Hombre, es que tomándoselo como un spin-off desde el principio, no como Rising, que te lo venden como canon, después no es canon, después vuelve a ser canon y después no, o Porta Verón. Eso es. Pero tomándotelo como un spin-off desde el principio, que sabes, que es el año 2200, que no lo me acuerdo ahora mismo. A mí me gustó mucho y la banda sonora es epiquísima. Me encantó. Yo no jugaría a un Asics 3. ¡Maldito! Pero salvo que me metan un Asics 3 con micropagos y comprar sobres de oro con personajes y polladas de estas. No, por favor. Que claro, que a Konami el tema de los micropagos es que le vuelve loca. Bueno, y seguimos, vamos a seguir hablando de las extensiones de Metal Gear Solid y para eso va a empezar José Melina, que por cierto ha subido en su canal la Digital Graphic Nobel al español. ¿Qué nos pueden explicar, José, sobre todo este tema? Bueno, pues empezaremos por la primera expansión que tuvo el primer Metal Gear Solid. Fue Metal Gear Solid Integral. Integral se componía del juego principal más un CD adicional con 300 misiones VR. También tenía un modo en primera persona un traje alternativo para Meryl que era el de Snake, un minijuego para la Pocket Station, fotos a Naomi y a Meili y la posibilidad de jugar VR Missions con Gray Fox. El CD de misiones VR llegó a Europa bajo el título Special Missions y bueno, esto es un poco en resumen lo que nos llegó en el 99. Curiosamente, cuando terminabas todas las misiones VR se desbloqueaba un artwork de Metal Gear Ray, un guiño a Sons of Liberty, una recompensa por haber completado todo un primer vistazo que por aquel entonces mucha gente no entendía. ¿Alguien de aquí lo ha jugado? Sí, claro. Lo que sería el Special Mission, dices tú. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, claro. De hecho, me lo pasé al 100%. Sí, creo que yo también en su momento. Claro, exacto. Me flipaba jugar con Gray Fox, o sea, eso era genial. Ahí sí Gray Fox confirme. Cerrando un poco la caja de Pandora, lo bueno es que Gray Fox tenía sus propios movimientos, no eran movimientos reciclados de Snake divertidísimo el modo dedicado a Gray Fox. Y el remix que sonaba de fondo del Demostara, me parece, sí. El remix era un motivador total. Las Super Remissions jugaron un papel muy importante en Sons of Liberty cuando aparecen en forma de flashbacks y son muy importantes para el desarrollo de Raiden. Sí, porque de hecho menciona modo avanzado 60, vamos, las modalidades del Special Missions que dice Raiden que la jugó, que la has hizo. Aparte de eso, ya, bueno, enlazando un poco con Raiden también de lo que has comentado, aparte de eso y saltando a otra expansión que sí, bueno, no sé cómo la vais a tratar como la comentaréis, Metal Gear Solid Ghostbubble que aquí llegó como Metal Gear Solid y al final sube remisión de Raiden también. Exacto, que aquí el Ghostbubble en Europa llegó como Metal Gear Solid para aprovechar el éxito del juego de PlayStation. Sí, que te parece que estabas jugando con Sneak y al final del juego te dice bien hecho Jack, ¿no? Sí, cuando lo completas te dice bien hecho Jack, sí. Y de hecho también, volviendo a Metal Gear Solid 2, este juego le gustó mucho a Kojima y le hace un homenaje cuando la IA de GW pierde la cabeza y empieza a decir Campbell, tienes que filtrate en la fortaleza Galoade, acaba con el arma, o sea, además es un juego, yo lo jugué, me lo pasé y está muy bien ese juego, tomándolo como un spin-off, está muy bien y a Kojima le gustó muchísimo ese juego. Ahí la razón de que lo homenajeara un poco Metal Gear Solid 2. Volviendo a Special Missions, aquí el CD que nos llegó requería una copia original del primer juego antes de empezar a jugar, si no, no podías. De hecho, creo que era incompatible con PlayStation 2 y con PlayStation 3, luego más tarde apareció en la PlayStation Store, era un detalle que en su día frustró a muchos. Sí, hombre, también digo yo, era un poco también temado de llegar a conseguir ventas, ¿no? recuerdo que aquí salió a la venta al precio de 4.000 pesetas. Sí, cierto, ¿te recuerdas? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Precio reducido y bueno, tenía, la caja era de 4 CDs, como la del juego original. Es verdad. Y bueno, después de Integral Special Missions se lanzó un CD, que esto es una curiosidad que no mucha gente sabe, un CD para emular el juego original en Dreamcast con el emulador Blimcast. Dicho CD te pedía jugar al juego en Dreamcast con gráficos en alta resolución y bueno, pues el mismo juego pero mejorado. Era una experiencia distinta y bueno, pues ver correr el juego original en Dreamcast era más que nada una curiosidad. Luego también, exclusiva de Japón fue una adaptación para radio, Radio Drama, que era como una obra de teatro radiofónica en el que los miembros del doblaje japonés volvían para una nueva historia que tomaba lugar años después del Solid de PlayStation y bueno, esto fue más que nada una curiosidad que no llegó ni a América ni a Europa y no sé si teníais idea de este radio drama, si habéis escuchado algo. No, 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 salió de Japón evidentemente y los precios son salvajes, salvajes totales. Se ha convertido en una rareza absoluta para todo tipo de coleccionistas y bueno, luego ya pasamos a remakes, a remake de remakes para Gamecube de subtítulo The Twin Snakes. fue dirigido o co-dirigido más bien por el director de cine Ryohei Kitamura y bueno, este remake fue muy polémico porque aceptó por un enfoque más Matrix. Bueno, contadme un poco vuestras impresiones de este remake. La verdad es que a mí me da búlcera cuando se habla de The Twin Snakes, o sea, con esto que yo digo todo, no sé, me parece que se, porque el director que dices es un director de acción japonés, ¿verdad? Es un director de acción japonés y él dirigió las escenas y se nota muchísimo que es muy, tirando muy para la oriental. Aquí no encaja y a mí evidentemente no me encaja con Snake, no me encaja esa visión que es el vídeo de superhombre a Snake porque vale, es un héroe pero no es un superhéroe. Y esa parte tan potente que le lanza el misil al avión. Bueno, eso ya es... Y de repente pega el salto en el misil y lo desvía y tú dices vámonos con Iron Man. Eso es el paradigma de la absurdez para mí, en concreto. Es el paradigma de la absurdez de este juego o la voltereta, acordaros, la voltereta que pega cuando está escuchando a Celos de Liquid que pasa de una parte a otra de la puerta y se muere en hambre, por favor. Yo te digo, me da úlcera. Luego aparte jugablemente, sí, vale, es la jugabilidad del dos pero no encaja absolutamente nada con el uno. Tal y como fueron concebidos los escenarios no están encajados. O sea, un buen ejemplo es el hangar del tanque. Tú llegas al hangar del tanque y ya te puedes descolgar de la barandilla y bajar. O sea, ese escenario no está hecho para hacerse así. Está hecho para que tú pases las dos cámaras, la tercera si vas a coger el chat, para que las pases bien. Y no, a mí me encaja. Es verdad que mejora la jugabilidad en parte porque mete el gasolid 2 ahí pero a mí no me llega a cuadrar en absoluto. Y luego aparte, algo que es un poco incomprensible es que creo recordar, correcidme, que salió en la par que el dos o poco antes o poco después que el dos. ¿Puede ser? Salió entre el dos y el tres. El dos y el tres, vale. Salió incluso posterior al dos y anterior al tres. lo que es el motor gráfico es un poco bajo para lo que muestra PlayStation 2 siendo una consola menor en este apartado. Y bueno, esa es mi impresión sobre el perpéntico Twin X. No llegó con las voces al español, lo volvimos a disfrutar con el doblaje americano, el único que se hizo porque en Japón no se dobló. Llegó ya directamente con el doblaje de David Hayter y compañía, que de hecho fue David Hayter quien donó la mitad de su sueldo para que volvieran los miembros originales de reparto ya que no se podía utilizar el doblaje original debido a la poca calidad de sonido de la época. El primero se dobló no en un estudio sino en una habitación. Ha contado muchas veces David Hayter que tenían que parar de grabar porque pasaba una moto o un camión y se escuchaba. Y aquí ya fue algo más profesional. Yo de hecho lo disfruté como un enano. O sea, lo he comentado bueno, es cierto, tiene flipadas desde que empiezas hasta que lo terminas. Bueno, de hecho yo hace relativamente poco lo jugué y lo subí a YouTube y tengo un chaval que se dedicó simplemente a ver los vídeos y comentar cada una y un listado de todas las flipadas que tenía Twin Snakes. Y es verdad, las tiene, pero está muy chulo. O sea, yo lo cogí con muchas ganas y a mí me parece un remake bastante digno. O sea, el original ahí lo tienes, el original ya lo disfrutamos en otro momento, pero el remake a mí me parece bastante jugable. No coincido con el tema de los gráficos, a mí me parece que están geniales. Tampoco los estoy recordando ahora mismo y claro, también es que un poco retrospectiva. A mí en su momento me fliparon, pero sí que es verdad que Metal Gear Solid 2 es que era una auténtica maravilla, entonces claro, pero no eran nada malos y claro, yo lo que pasa es que muchas veces tiendo a comparar Metal Gear Solid el original con Twin Snakes, pero creo que mirándolo como simplemente como un juego separado, un remake y no más allá, a mí me parece bastante digno, muy, muy, muy bueno. Yo lo disfruté un montón y hay escenas que me parecen infinitamente superiores en Twin Snakes que en Metal Gear Solid, como por ejemplo la del Ninja contra el Rex. A mí como hicieron esa nueva pelea me parece infinitamente mejor que en el original, que en Metal Gear Solid, el que salió en PlayStation. Espero no quedarme solo con el que me gusta Twin Snakes, pues entonces me van a quedar piedras por todos lados. Yo no tuve la GameCube y no lo puedo jugar, pero vaya, viendo tus vídeos, sinceramente, me parece una flipada de juego, sin más. No me parece un Metal Gear. Es que no respeta la sedia de Snake, es decir, lo que voy a decir antes, lo ponen como un superhéroe, es totalmente inconexo con lo que se muestra con Snake en el Metal Gear Solid 2, con Big Boss, porque al fin y al cabo es un clon de Big Boss. O sea, es que es tan inconexo y es tan japonés, ¿no? Que a mí me chirría un poco, me chirría un poco y luego aparte hay una cosa que no me gustó nada y fue la desaparición del Counter-T en la banda sonora. Es decir, por Dios, ¿cómo puedes quitar esa música, ¿no? No sé, yo es que a lo mejor no he sido objetivo en este tema, pero a mí es que no me gusta nada. Fue el primer Metal Gear, aparte de Rising Platinum Games, que fue desarrollado por otra compañía, Silicon Knights. Y bueno, pues como punto de inflexión, Kojima ha hablado muchas veces de un segundo remake, ya esta vez para PlayStation, y hace poco comentó que le encantaría ver un Shadow Moses mundo abierto. ¿Qué os parece la idea? ¿Hace falta un remake del primer Solid o mejor no? A título personal, creo que es pronto, porque ya tenemos... O sea, un remake tiene que llegar cuando la tecnología anterior se ha quedado muy obsoleta y a ver, tú puedes jugar Tunesnake en la QB y tampoco se queda tan atrás. De todas formas, un remake mundo abierto creo que es como un poco raro, porque a ver, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, sí que te lo acepta un poco más, pero estos dos primeros son muy pasilleros. Es como decirme, te voy a hacer un remake mundo abierto del episodio del buque, ole tus huevos, ¿cómo coño lo vas a hacer? No lo veo posible, salvo que te dediques a cambiar un montón la estructura del juego, ya te digo, voces, escenarios, todo, todo absolutamente. Yo personalmente no lo veo, pero Aiko Jima se marcó un... Pues eso, con esencia Tunesnake se marcó una flipada y ahí ha quedado, pero bueno, ya con las novedades que tiene Konami eso va a quedar en una simple anécdota. Creo que sí urge un remake de los de MSX, eso sí, porque ya ha cambiado tanto la saga que quizá actualizarla no estaría nada más, pero nos vamos a quedar con las ganas, me parece a mí. Pero yo un remake, si llegarían a hacerlo, sinceramente, si no lo hace Kojima no va a tener la esencia que tienen los demás, entonces no sé si yo, no sé si... si lo compraría, no sé. Yo creo que hablando sobre el remake así muy rápidamente, encaja muy bien con la idea de que Kojima no quería dirigir un remake de los de MSX y ahora es la oportunidad perfecta para Konami regalarnos un remake y decir, perdonad por lo que hemos hecho, Kojima no está, pero tenemos aquí el remake que tanto buscabais. Bueno, la verdad que sería un buen incentivo para que yo lo comprara de segunda mano y no lo dieran duro. La verdad que sí, a lo mejor si lo hacen así me lo compro de segunda mano. Pues yo estoy a hacerlo con José, que si Konami ahora que le ha liado un montón yo creo que sí se dedicaría a hacer algún remake para vender, pues como hemos mencionado antes el tema de los Assassin's Creed que salen una vez cada año. Igual sacan un remake cada año o cualquier cosilla así parecida, pero vamos, tampoco es que viese un duro mucho por el remake si no está Kojima. Hombre, yo más por el hecho de que no esté Kojima es más por el hecho de lo que han hecho con Kojima, ¿no? Sí, es eso. Y lo que han hecho con lo que quieren hacer con la saga. Pues de buenos que han quedado bien, pues oye, pues cojonudo, pues yo sería el primero en comprar ese remake. Yo, personalmente. Viendo cómo están quedando las cosas, viendo cómo se ha tratado Kojima, viendo cómo se nos está tratando a nosotros, ya digo, yo sí quiero un remake, pero desde luego Konami directamente no va a ganar dinero de mí con él. Lo compraré seguramente de segunda mano o de cualquier, no piratear porque nunca hay que piratear, pero lo compraré de segunda mano pero Konami no... Desde luego, yo dinero a Konami por ese remake no lo doy, aunque lo espero y lo deseo y yo lo conseguiría de segunda mano. Pero sí, yo sí, a mí sí me gustaría ver ese remake y es muchísimo más necesario, pero bastante más necesario que un remake de Shadow Muses. Porque además es como ha dicho Antonio, si tú quieres hacer un remake de mundo abierto es que tienes que cambiar el 99,9% del juego porque al final acabo no deja de ser una base cerrada en una isla y no creo que estructuralmente entre comillas Shadow Muses esté hecho para hacerlo en un mundo abierto. Al menos claro que reinventes todo el escenario. Volviendo un poco al tema de las expansiones y ya una vez fuera de juegos y demás, tuvimos también un cómic de 12 números que luego pudimos disfrutar en PSP y posteriormente en PlayStation bajo el título Digital Graphic Novel. era una adaptación tal cual salvando las instancias y añadiendo cositas nuevas que podían no gustar. Yo no soy muy devoto de este cómic pero bueno, si os lo habéis leído o habéis visto la novela gráfica o contadme un poco. A mí me mola bastante la verdad y además de hecho creo que marco un estilo artístico que ha sido posteriormente usado en la cinemática de Porta Veloz o de Pink Walker por ejemplo y que lo bueno es que están en español. Es decir, eso es bastante algunos, no todos pero que es bastante oye, lo hable, ¿sabes? Por lo menos lo tenemos aquí. Yo gracias a ti, José, lo estoy viendo que no tenía la oportunidad de ver las novelas ni nada y me estoy viendo los vídeos en YouTube y la verdad que me están gustando bastante. Yo tengo los cómics los que salieron en España que fueron los dos primeros cómics que son un recopilatorio que salieron y abarcan la historia del 1 y luego salió el capítulo 3 que bueno, que te contaba la mitad de la historia del 2 y ahí se quedó ya norma editorial ya dijo que ya no le interesaba más sacar más cómics pero están, te los puedes pillar de importación claro, en español no y bueno, pero bueno, las novelas y sobre todo con la Legacy Collection que nos las trae y tal, pues sí, ya la podemos disfrutar en su esplendor total y el estilo mola un huevo. A mí personalmente el estilo de Hollywood me mola porque es una cosa así entre propia suya y un poco sin caguesca se podría decir. Sí, es verdad. y está guay. Quiero añadir que las novelas no son canónicas de acuerdo y que Kojima simplemente las añadió en la Legacy Collection porque creía que el juego original era bastante antiguo y que la gente prefería ver el primer juego en este caso que no jugarlo. Esto lo escribió él en un tuit hace años cuando se lanzó la Legacy Collection o sea, no chicos, no, no es canónico. Tranquilo que te dirán que eso fue una trela de Kojima para lo descubrir en el momento. Y bueno, ya para finalizar queda una novela una novela que escribió Raymond Benson que llegó a España se editó también adaptaba el primer juego tal cual. ¿La habéis leído? ¿La tenéis? Tenida y leída y sufrida Yo la tuve que dejar lo reconozco. Bien, te marcho. Además que de hecho nada más empezar ya te meten un gazapo a nivel contextual que es brutal con lo de los hijos que ya te dice que tienen tres hijos creo que era o te lo dicen así de manera muy rápida y yo digo pero espérate te estás cargando la trama. Si mal no recuerdo empezaba con el nacimiento de Les Enfants Terribles y que el presidente de los Estados Unidos estaba ahí presente no recuerdo bien. Horrible. Horrible. A título personal creo que cualquier fan cualquiera de nosotros bueno sobre todo Nacho que ya tiene experiencia lo escribe y le sale una respetando el juego ya está respeta el juego si es que lo tienes ya todo escrito no te inventes polladas porque es que salió un esperpento absolutamente. De todas formas también pasa una cosa tío y es que con las novelas de videojuegos que no aportan es que simplemente se transcribe se transcriben perdón caso de Assassin's Creed caso de Killzone o caso de muchísimas más otras es que me aburren o sea yo la de Assassin's Creed 2 por ejemplo la tengo en inglés y en castellano y es que no no puedo pasar del primer o segundo capítulo porque es que digo tío es que para leer esto me pongo el juego sinceramente diferentes por ejemplo las novelas de Mass Effect que te aportan a nivel argumental porque no te narran una parte de la historia sino que están ahí ampliándote determinados personajes random eso sí mola eso mola muchísimo porque es universo expandido que por ejemplo Star Wars te lo hace de putísima madre o World of Warcraft también entonces y el Gear of War también tiene o Gear of War por ejemplo son casos así que es lo que mola pero no es que no con Metal Gear Assassin's Creed y demás es que no no mola ya está ¿alguien más quiere añadir algo? yo por mí ya está todo dicho pues eso ha sido un poco más o menos las expansiones que Konami lanzó aprovechando el mundo de Shadow Moses y bueno de momento queda todo cerrado y bueno pues eso es todo devolvemos la conexión en directo con este muy bien pues nada más no queda nada lo hemos repasado todo muy buenos los detalles las curiosidades que nos saca aquí en estas expansiones y nada nos vemos en el siguiente podcast dejad en comentarios vuestra opinión de todo lo que hemos hablado adiós Antonio adiós y una vez más que joder encantado de estar en los podcast con vosotros a ver si hacemos el el del dos tenemos que coger ritmo que si no no llegamos a septiembre macho igualmente un placer Beno igualmente un placer y un recordatorio vale recordar a los oyentes facebook estamos también en facebook facebook.com barra mgsaga world podréis estar ahí noticias vídeos curiosidades dais a me gusta no cuesta nada que todos editáis facebook y ya está y ahí estamos también es para darle a darle me gusta ya compartí en muro y todo lo que se haga en facebook ya hemos superado las 300 me gusta vamos 314 creo que somos ahora vamos no 329 va subiendo va subiendo muy bien un placer jose jose mellina el placer ha sido mío un placer ya nos vemos en el siguiente si por favor si vamos a metalear 2 quiero hablar de las pelucas de raiden hablaremos de las extensiones de raiden eh nacho muchas gracias un placer por tenerte otra vez nada que hablamos en otro podcast de portabelops 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 vale vale todo llega bueno y raúl perdona por quitarte el puesto hoy pero bueno el próximo le hagas tú vale no puedo escuchar entero pero seguro que lo has hecho mejor que yo un placer bueno chicos chicas nos vemos en el siguiente podcast adiós un placer petróest petróle petrólo petróle fl Ch cowboy Gracias por ver el video.